Yo soy de esa tierra que canta señor, donde hasta la suba le cantan al sol Y la virgencita se sienta a escuchar, los resos de un pueblo que quiere cambiar En mi tierra buena se aprende a cantar, es una escuelita de monte y de sal Y un respiro oscura clarita la voz, y aliviar su carga cantando al amor Llega la luna apurando el paso, para quedarse en mi tierra bella Y yo que confío en ella, le pido que me ayude pa' poder cantar Te quiero ver reír, te quiero ver bailar, busquemos la manera, borremos la montera, sintemos la esperanza Yo quiero agradecer, haber nacido acá Es tierra de cantores, mis altas señores, el mundo mi lugar Yo soy de esta tierra de albaja y maíz, dulce como caña picante de aquí Lloro cuando llora y su lluvia de amor, me afina las cuerdas y canto mejor Lloro de mi vida, yo soy tu calor, pídeme la vida y la vida te doy Todo lo que tengo, lo tengo por ti, por alto que vuelvo sos mi raíz Llega la luna apurando el paso, para quedarse en mi tierra bella Y yo que confío en ella, le pido que me ayude pa' poder cantar Te quiero ver reír, te quiero ver bailar, busquemos la manera, borremos frontera, sintemos la esperanza Yo quiero agradecer, haber nacido acá Es tierra de cantores, mis altas señores, el mundo mi lugar Canta mi pueblo la noche entera Canta la lluvia sobre la tierra Cantan los grillos y hasta las piedras Y pasa el viento cantando al sol Te quiero ver reír, te quiero ver bailar Busquemos la manera, borremos frontera, sintemos la esperanza Yo quiero agradecer, haber nacido acá Es tierra de cantores, mis altas señores, el mundo mi lugar Te quiero ver reír, te quiero ver bailar Es tierra de cantores, mis altas señores, el mundo mi lugar A la verdad Es tierra de cantores, mis altas señores, miron option Te quiero aparte, por asegurarnos la tierra Es tierra que se manda a know, por así menos wiñez, te quiero ver ni una Gracias por ver el video.